a intendente de Morón por, bueno, por una cantidad de años, si no me equivoco, 6, 8, bueno, él nos va a aclarar Martín Sabatella, que de alguna manera abrió una nueva etapa en Morón y después, bueno, fue diputado, fue funcionario, y ahora, bueno, que se abrió la navegación en el riachuelo nuevamente, que uno puede pasearse, por la boca, concretamente sin sentir un aroma espantoso, que era lo normal, viendo patitos en el agua, esto fue el trabajo, entre otros trabajos, el trabajo de Acumar, una función que ocupó durante el gobierno de Alberto Fernández Martín Sabatella. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, un gusto, como siempre. Muy bien, Martín. Diez años, diez años fui intendente. Diez años, yo me quedaba porque sé que había un periodo que renunciaste para ser diputado, concretamente, ¿me acuerdo? Sí, sí, fui electo tres veces y el tercer mandato lo terminó Lucas Gui. Claro, 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 a partir de tu primero pedido de licencia y después, bueno, renuncia para asumir el cargo de diputado. Muy bien, Martín, empezamos por, yo te digo, te voy a decir una cuestión, lo voy a partir de una cuestión personal que me tocó con el riachuelo. Yo cada vez que iba a la boca siempre tenía recuerdos, o sea, uno tiene sus años, más o menos, un poquito más que los tuyos, y siempre era, entrar al riachuelo era insoportable, acercarse ahí a la boca era insoportable el olor, no se podía estar, mirabas el... Y el otro día me invitaron a una exposición ahí en la Fundación Proa, que está enfrente, y subí a la confitería que da como una terraza, y da un gusto invitar a alguien allí, o ir a alguien y tomar un café, mirando el riachuelo, ver los... ver patitos. Entonces, eso es lo que... y ahora, bueno, que se abre a la navegación, contanos cómo es eso y cómo se logró, ¿no?, principalmente. A ver, hay mucho trabajo para seguir haciendo, por supuesto, pero el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, que es el que conduce a CUMAR, que es la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, está en marcha desde hace muchos años, y eso ha generado ya resultados que son notables. De hecho, la navegabilidad que salió públicamente ahora ha sido algo que se resolvió en noviembre del año pasado, o sea, terminando la gestión nuestra. Ahora, esto tiene una historia que fue desde el momento de la creación de ACUMAR, que fue una decisión de Néstor Kirchner. Uno de los efectos, o sea, uno de los factores contaminantes más importantes son los efluentes cloacales, y hay una obra, una mega obra en marcha desde hace muchos años, que inició Cristina Fernández de Kirchner siendo presidenta, que es sumamente importante porque ataca a uno de los elementos de contaminación más fuerte. O sea, se viene trabajando ya desde hace muchos años, y nosotros, los últimos cuatro años, que me tocó estar a mí, creo que también pudimos avanzar muchísimo, y yo hago un balance positivo de ese capítulo. Obviamente, siempre es un abordaje integral, multidisciplinario, que incluye el trabajo de los distintos niveles del gobierno, de los municipios, de los distintos ministerios, porque hay que abordar toda la problemática de la cuenca. El saneamiento implica un abordaje integral, insisto, y multidisciplinario. También la contaminación está dada por los efluentes industriales, entonces implica el control de las industrias, los planes de reconversión para que su producción sea no contaminante, no solamente el control de las industrias y los efluentes cloacales, sino también la gestión de los residuos sólidos urbanos, que es otro elemento que contamina. Hay un trabajo de relocalización de viviendas, de apertura del camino de cirga, de recuperación de los espacios públicos, para que los lugares que antes eran un basural, hoy sean un lugar donde vos podés ir a tomar mate a la orilla del río. Incluye también políticas de educación ambiental, de salud ambiental. En ese abordaje multidisciplinario, integral, es que se logra hoy, por ejemplo, este paso importante que se logró a finales del año pasado, de la aprobación de la navegabilidad. Incluyó también sacar todos los barcos que estaban hundidos desde hace muchos años también en el río y en los arroyos que alimentan ese río. Pero a mí más allá de lo que se presentó hoy, hubo toda una discusión sobre, lo presentan ahora en este gobierno, cuando en realidad fue fruto de, más allá del reconocimiento del trabajo de cada uno, que puede ser una picardía del gobierno actual, querer mostrar el resultado de algo que no son ellos los protagonistas. Pero digo, más allá de eso, que para mí es menor, porque puede ser una picardía política y punto, lo que sí me parece interesante debatir es que nada de esto hubiese sucedido con el gobierno de Milley. Nada de esto hubiese sido posible con las políticas de Milley, porque justamente piensa todo lo contrario, no solamente en términos de política ambiental, sino también básicamente en su concepción de retirar el Estado de la vida pública, y sobre todo de la obra pública. O sea, para que quede claro, no se hubiese podido llegar a este punto de navegabilidad del Riachuelo y no hubiese sido el Estado el que saque los barcos hundidos, porque si no lo hacía el Estado, no lo hacía nadie. No se hubiese podido llegar hasta acá si el Estado no generaba la relocalización de viviendas, la apertura del camino de Cirga, no se hubiese llegado hasta acá si el Estado no controla las industrias, si el Estado no tiene los programas de reconversión industrial. No se hubiese llegado hasta acá si el Estado no hacía la obra de cloacas para que los efluentes cloacales no lleguen al río. O sea, sin Estado esto no hubiese podido existir. Por lo tanto, el que piensa que el Estado es una organización criminal y que hay que destruir está absolutamente enfrentado a esto. Básicamente, entonces, quiero decir que lo que estamos celebrando hoy, de que es un paso importante de avanzar con la navegabilidad en el Riachuelo, no se hubiese logrado en el gobierno de Milay porque esto lo hace el Estado, no lo hace el mercado. Y eso me parece que es más importante todavía que discutir si nos reconocen o no nos reconocen, quién fue el que lo hizo. Más allá de que queda claro que esto es una historia que viene desde la decisión de Néstor Kirchner, la obra más importante que hizo Cristina Fernández de Kirchner, la gestión que pudimos realizar nosotros también ahí. Pero digo, más allá de esa discusión, lo más importante en este momento que estamos discutiendo el futuro de la Argentina es entender que estas cosas no suceden si no hay un Estado que garantice, en este caso, por ejemplo, el derecho ambiental. Claro, y especialmente porque justamente están cuestionando esto que se hable, por ejemplo, de la famosa Agenda 2030 que le dicen de eliminación de las emisiones y saneamiento de los ríos. Por eso ellos cuestionan absolutamente todo eso, tienen una mirada absolutamente distinta. Por eso digo, esta es una demostración clara de la importancia de la intervención estatal para garantizar derechos. Y bueno, pero eso sucede lo mismo... A ver, cambiando no es acumado, es otro tema, pero vamos a Morón. Yo he recorrido las obras paralizadas estos días. Vos tenés el puente que llega, que está sobre el ferrocarril Sarmiento, a la altura del hospital de Aedo, paralizado, y está el 75% hecho. Otro puente, un poco más adelante, más cerca de Ramos, que se inició paralizado. Se iba a hacer el puente a la altura de Pueyrredón para el tránsito vehicular pesado, no lo han iniciado. Y esto ha sido un gran trabajo de Marinucci cuando estaba en ferrocarriles, trabajando articuladamente con el municipio, y cuando cambia el gobierno, el gobierno nacional de Milay paralizó todo. Tenés casos del centro universitario de Morón paralizado por el gobierno de Milay. Las escuelas primarias y secundarias en Castelar Sur paralizadas, escuelas 50 con 38. Tenés obras de asfalto paralizadas, el corredor en Castelar Sur. Tenés por todos lados obras en la reserva paralizadas. O sea, lo que ha hecho el gobierno de Milay al paralizar la obra pública, además de afectar la economía, porque todos sabemos el impacto que tiene en la economía la obra pública, como generadora de empleo, y además como algo que potencia, obviamente, la actividad económica, además afecta la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Entonces, es impresionante el daño con la crueldad que se maneja este gobierno nacional y el daño que genera. Pero bueno, vamos a seguir trabajando con Axel Kicillof y con Lucas Gui para tratar de que estas cosas se reviertan, para ver qué se puede cubrir desde la provincia y del municipio. Es imposible cubrir la ausencia del Estado Nacional, pero con el esfuerzo del gobernador y del intendente se pueden hacer cosas. Pero el nivel de abandono y de crueldad del gobierno nacional se ve en todas las cosas. Se ve en la ayuda alimentaria, se ve en los fondos que después llega también para seguridad. Entonces, hay un retiro del Estado que implica un nivel de insensibilidad brutal. Martín, pregunta para ser lo general. Esto, lamentablemente, es una ofensiva general que existe en Latinoamérica y que uno puede hasta darle patas internacionales. ¿Qué nos faltó a los sectores progresistas, podemos decir, de izquierda o populares, para frenar este advenimiento de la ultraderecha? En el caso de la Argentina, yo creo que la experiencia de Milley o el surgimiento de Milley tiene que ver también con el fracaso de los últimos gobiernos que vivieron en la Argentina, el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto. El gobierno de Alberto, por supuesto, que si bien nosotros fuimos muy críticos de su gobierno y que hemos expresado, hay que reconocer que es nuestro gobierno también. O sea, que nosotros tenemos una cuota de responsabilidad ahí. Digo, más allá de las diferencias que hemos planteado y que ha sido público que nosotros no compartíamos el rumbo, el sentido, la orientación del gobierno que encabezó Alberto Fernández, pero obviamente fuimos parte y más allá de los debates internos tenemos responsabilidad. Entonces, Milley también es un producto del fracaso de las experiencias políticas de las dos grandes coaliciones en los últimos tiempos y después también, por supuesto, temas más estructurales pendientes como la crisis de representación del sistema político o el funcionamiento del Estado en algunos aspectos que todavía hay que profundizar para mejorar porque hay ineficacia, beneficencia muchas veces. Entonces, cabalga sobre esas cosas. Nosotros tenemos que mejorar la calidad de la política porque necesitamos más y mejor política porque la política es la herramienta para transformar, para mejorar y necesitamos también abordar la problemática del funcionamiento del Estado porque necesitamos más y mejor Estado porque justamente es el Estado la herramienta que garantiza derechos y garantiza oportunidades y genera condiciones también para que obviamente el mercado, la actividad privada funcione, pero funcione regulada, ordenada para que ese crecimiento sea con inclusión y ese crecimiento sea para todos y todas y no para una parte. Entonces, digo, mi ley es fruto también de esas cosas. Entonces, en ese sentido, la propuesta alternativa, lo que hay que proponer para adelante tiene que incluir una autocrítica y una crítica de lo que se hizo mal, lo que no se hizo, lo que no nos animamos a hacer, lo que hay que mejorar, me parece que es fundamental. Pero además tenemos una memoria corta que nos lleva a lo de Alberto y eso es una frustración en muchos casos para quienes fuimos parte de ese proyecto, pero una memoria un poco más larga que te demuestra que existen otros caminos y que existen otras posibilidades y que hace poco, no mucho, hubo momentos en nuestro país donde el rumbo fue distinto y donde hubo un camino de construcción de otra manera y de ampliación de derechos y de un país que marchaba hacia el crecimiento con inclusión que es el gobierno de Néstor y de Cristina. Entonces, también, así como decimos, bueno, tenemos un lugar para reconocer un gobierno nuestro, para reconocer que no funcionó, que hay que hacer autocrítica y crítica, también tenemos un gobierno para poner en valor y demostrar claramente que sí existen otros caminos como el camino de Néstor y Cristina que terminó el 10 de diciembre del 2015. O sea, el futuro a construir tiene que incorporar propuestas, novedades, dar cuenta de los dos desafíos, dar cuenta de las nuevas situaciones que demanda el país, tiene que incorporar una crítica autocrítica sobre el último gobierno nuestro que es el de Alberto y tiene que poner en valor y reconocerse en lo mejor de la historia reciente que es el gobierno de Néstor y Cristina. Muy bien, Martín, 9 y 30, sé que tenés una reunión, sé que tenés el trabajo, te agradezco muchísimo, desde acá te agradecemos de la radio esta comunicación y bueno, interesante para reflexionar no solamente sobre lo que se hizo en materia ecológica y lo que se construyó, sino lo que hay que construir. te saludo y te dejo la vista. Me parece que esto es importante porque te agradezco mucho, bueno, me parece que es importante esto, poner en valor los resultados cuando el Estado trabaja bien, cuando la gestión es positiva, cuando se está pensando en las necesidades de los vecinos, las vecinas, bueno, me parece está claro que hay eso, existen esos caminos, entonces, bueno, eso es importante, así que bueno, te agradezco mucho, seguimos charlando en otro momento. Muy bien, Martín Sabatella, ex intendente de Morón, 10 años aquí en el municipio, es reelecto tres veces, es, es, es,